Hola amigos ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien, esto es leer o no leer, así que comencemos Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para ustedes leer o no leer Mujeres asesinas de Marisa Gristein Espero haber pronunciado bien, de Marisa Gristein que es una periodista que se dedicó a investigar Sobre mujeres que en cierto momento cometieron asesinatos Entonces en este libro nos trae las 13 historias de dichas mujeres que terminaron asesinando a personas Y nos va a explicar aquí los motivos o las razones que las llevaron a ellas a cometer tales crímenes Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de que nos habla cada una de estas 13 historias Así que pasemos a ello Y el primer caso que vamos a ver es el de Nelinda Tóxica Y bien, aquí se nos va a contar la historia de Nelinda y Walter Que son un matrimonio que se terminaron casando muy jóvenes Nelinda no se nos va a contar que llegó a vivir con su hermana y el que vendía siendo su cuñado A muy temprana edad Entonces ella estaba cansada de andar rodando y de siempre estar expensas de alguien Entonces ella tontamente creyó que la única manera de salir de ese lugar era casándose con alguien Que le diera un hogar Pero eso fue un grave error ya que como nos va a ir explicando Dicha decisión apresurada más adelante lo va a lamentar Ya que se casó con un hombre que no terminó de conocer más que cuando ya están casados Y cierta persona es un hombre que es muy violento y que comenzará a maltratar a Nelinda por celos Porque Nelinda es una mujer que quiere salir, quiere tener una vida normal Pero llega un momento en el que su marido Walter no la dejará y comenzará a violentarla Llevando a Nelinda a tomar una drástica decisión de la que se nos va a contar en el libro Que decidirá asesinar a su marido Y pues es lo único que les voy a contar acerca de la historia Si quieren ver de qué forma se necesita de su marido tendrán que leer esta historia El siguiente caso que vamos a ver es el de Milagros Pastora En esta historia vamos a conocer a Milagros la cual es una anciana que tiene dos hijas En este caso son Esther y Marta Las cuales están casadas tanto Esther con Lucho y Marta con el negro si le dicen Esther con Lucho tiene un hijo que se llama Andrés el cual es el nieto de Milagros Y esta es la familia que conforman Milagros es una mujer que es pastora que tiene su congregación Y se dedica a dar misa o como se diga en este caso a sus feligreses Pero todo tiene un motivo del porqué realizar dicha labor Y es que con sus feligreses ella comienza a averiguar cuando uno de ellos Ya sea que recibió un dinero o que va a comprar un terreno o va a comprar una camioneta o un carro o algo Es cuando ella decide aprovecharse del momento de lo que acaba de descubrir Y así es como junto con su familia ella en cuanto descubre la cuestión financiera de su víctima Es como decide ir junto con toda su familia a su domicilio y encargarse de tal persona para obtener el dinero Y pues es también lo único ya que les voy a contar Tendrán que ver más si quieren saber que es lo que pasa y como termina ocasionando o ocasionándole la muerte a sus víctimas Tendrán que leer esta interesante y perturbadora historia porque la verdad si es muy perturbadora Continuemos ahora con Rosa Diabólica En este caso es Rosa una mujer ya madura que está casada con su esposo el cual es Mario Y tienen una serie de hijos pero el único que voy a mencionar es Julio el cual tiene una relevación muy importante Y está casado con Próspera Se nos va a ir contando la historia de como fue que Julio conoció a Próspera Y de cierta manera tuvo que llevarla a vivir con sus padres Ya que pues ella puede decir que se escaparon juntos Pero lamentablemente Próspera lo que no sabiera de que esta señora Rosa que es campesina Tenía muy muy mala fama en el campo Todos la conocen por ser una mujer muy muy agresiva Y pues ella no se imagina lo que la espera al llegar a vivir en casa de sus hijos Entonces creyendo ella que será más que suficiente ayudarlos en cuestiones de labores Se lamentará al darse cuenta que para la familia es un estorbo ya que les está quitando lo poco que tienen Y pues comenzarán a hacerle la vida imposible a Próspera Llegando a la situación de maltrato, violencia, violación y muchos otros detalles Y pues es lo único también que les voy a contar acerca de esta historia Continuemos ahora con Mónica Corrala Aquí en esta historia vamos a ver a Mónica que es una chica que está estudiando para ser abogada Que está cuidando a su madre la cual se llama Beatriz Y es una mujer inválida que sufrió un percance y terminó postrada en una silla de ruedas Sin embargo lo que se nos va a ir contando es de que al parecer Beatriz no está tan mal Como para que esté a expensas de que alguien la cuide Pero llegó un momento en el que cayó en una depresión tan profunda por todo Porque perdió a su marido también Entonces que decide ella dejarse y resignarse a que su hija la cuide Pero a pesar de que son personas que tienen suficiente dinero Porque se nos van a contar que el esposo antes de morir les dejó suficiente para sobrevivir Beatriz es una persona que no le gusta gastar Por el temor de que tarde o temprano se pueda acabar todo el dinero Por lo que dejará que su hija se encargue de atender y de cuidarla Cuando la hija es algo que siempre le anda reclamando Que pueden contratar a una enfermera que haría un mejor trabajo que ella Pero pues aquí empezarán muchas discusiones porque Beatriz no quiere Beatriz es una persona muy difícil que quiere todo a la perfección Tiene manías muy excéntricas que tendrá que soportar su pobre hija Y en este caso se agregará un personaje extra la cual es la Beba Que es una vecina que para acabar la damola empezará también a fastidiar a Mónica y a su novio Que en cuanto Mónica lleva a su novio a la casa La Beba se aprovechará de esto para meter ideas a la madre de que ese chavo es una persona peligrosa Y que les va a terminar robando Y pues llega un momento en que todo esto desencadenará en una tragedia Ya que la tensión llegará al límite a Mónica Y es solamente lo único que les voy a contar de Mónica Corrala Y continuamos con Marta Madre En esta historia vamos a conocer la historia de Marta la cual es terriblemente trágica Nos van a platicar acerca de su madre la cual tenía problemas mentales Y que en varias ocasiones intentó asesinarla Hasta que llegó un momento en el que la misma madre se asesinó Dejándole secuelas a su hija Marta Que ya era adulta y en su boda comienza a mostrar rasgos de dependencia Es muy dependiente de las personas y empieza a absorber a su marido Llegando al límite que con el pasar de los años el marido se termina cansando de ella Y decide abandonarla Tal y cual como pasó en años anteriores junto con su padre y su madre Teniendo dos hijos Marta tomará la decisión de buscar a su marido Y hacer hasta lo imposible para recuperarlo Teniendo al final que tomara una decisión muy drástica Y que ella considerara la mejor para poder recuperar a su marido Y pues es todo lo que les voy a contar acerca de Marta Seguimos con Azucena Vengador En este caso la historia va a ser sobre tres personajes Los cuales son Azucena, su padre Ramón y el esposo de Azucena Alberto Así comienza la historia contándonos como Azucena se está casando con este hombre Que es mucho mayor que ella, tiene casi 50 años Casi de la misma edad de su padre El cual la obligó a que se casara con él por beneficio propio El padre al darse cuenta que el amigo estaba interesado en su hija Decidió prácticamente vendérsela a cambio de que se le dieran un poco más de comodidades a él Y así es como Azucena pasará a ser la mujer de este hombre mayor Quien empezará a maltratarla desde el primer día en que se casan Así es como comienza esta historia Contándonos Azucena lo que es para ella vivir con un hombre Que se la pasa golpeándola, abusando de ella cuando tiene ganas Y lo que es para ella el haber dejado un novio Porque ella tenía un novio de su minera Y tuvo que dejar esa felicidad a un lado por haber sido obligada por su padre A casarse con un hombre que ella no ama Y ahora sigue el turno de Claudia Cuchillero En esta historia vamos a conocer a Cecilia La cual es una mujer drogadita Que lleva una vida pues muy desenfrenada Estuvo casada con el que fue Jorge Palacios Que fue uno de sus tantos esposos Con el que tuvo dos hijos Ya antes había tenido una hija Pero en cierto momento terminó también separándose de él Ya que tenían ciertos conflictos Ya que el abuelo de Jorge, Lino Era un hombre que tenía suficiente sorpresa económica Y ella siempre, siempre los culpó de no ayudarles en nada Hasta que se cansó y dejó a su marido Pero siempre quedó presente en Cecilia La imagen de que los abuelos de su ex son personas con mucho dinero Entonces todo se complicará cuando conozca a Oscar y Pablo Oscar es el nuevo novio de que es menor que ella El cual es un hombre muy violento Y que tiene antecedentes criminales Al igual que Pablo, el amigo de Oscar Entonces ella cuando se junte con ellos Tramarán y planificarán un asalto a los abuelos de su ex marido En este caso es a Cecilia y a su esposo Lino Quienes en un día tras ir a visitarlos Entran sin su permiso de los ancianos Y deciden atacarlos En este caso en un principio Iban a entrar solamente a robarles Porque saben que ellos tienen mucho dinero Pero las cosas se complican Y termina ocurriendo una tragedia en dicha casa Y es todo lo que les voy a contar acerca de Claudia Y continuamos con Emilia Cuciner En este caso es la historia sobre Emilia La cual es una libanesa que llegó a Buenos Aires en los años 40 Y pues por lo que se nos va contando Es una mujer de carácter agrio Que con facilidad se aburre Termina casándose con un hombre que conoce en el frigorífico Porque ella empieza a trabajar en el frigorífico Donde se da cuenta que tiene gran habilidad Para destazar animales Y así también conoce a su esposo y se casa Sin embargo al pasar el tiempo Ellos deciden que lo mejor para ambos Es rentar o comprar Pero en este caso es comprar Un local donde planean poner un negocio Donde Emilia pueda vender comida Ya que es una estupenda cocinera Pero a dicha persona Al señor José Petriela Es a quien le compran el local Pero le pagan solamente la mitad A cambio le dicen Le comentan a él que si está de acuerdo Le pueden pagar otra mitad A plazos muy pocos A un plazo muy largo Y a pagos muy cortos A cambio de dejar que él siga viviendo ahí En este caso Él les dice que puede vivir hasta el fondo En un cuartito que tiene Y a cambio le está dispuesto A dejar que paguen la mitad De dicho lugar Hasta que ellos quieran Y pues así Así que así se queda el trato Y todos están de acuerdo Pero al pasar el tiempo Se dan cuenta De que el local Fue un completo desastre Y de que no está dando Las ganancias Que ellos esperaban Por lo que comienzan A quedarle mal En los pagos Al que era el dueño Y en este caso Emilia cansada De esa situación Y también por aburrimiento Porque así ya no los platican Que porque estaba aburrida Decide volverse amante De ese hombre Para así tenerlo contento Y evitar estarle atrasando Con los pagos Y a la vez Para ella Distraerse un poco Del arreo Por su carácter Que ella tiene En cierto momento También terminará Fastidiándose De su amante Pero el amante Que se encaprichó Con ella No estará dispuesto A ceder tan fácilmente A dejarla libre Entonces pues aquí Se armará Una situación crítica Y Emilia tendrá Que tomar una decisión Y es todo lo que Les voy a contar Acerca de Emilia Cucini Y continuamos con Ana Sadomas En este caso Es una historia Que yo creo que Muy fuerte Es una de las más fuertes Del libro Vamos a conocer La historia acerca de Ana La cual es una mujer Que se casa muy enamorada De su marido Que se llama Jorge Quien el día de la luna De Mel Se da cuenta De cuáles son los gustos Que tiene su marido ¿No? Porque la intimidad En la primera En la primera vez Que ellos tienen relaciones El marido pasa A golpearla ¿No? Inesperadamente Ella reacciona Le pide que no Le pide que pare Pero el marido La continúa golpeando Y este es el principio De una serie De eventos Trágicos Que tendrá que Soportar Ana Porque a lo largo De los años Ellos irán a tener Una hija Pero en vez De que el marido Vaya cambiando Vaya disminuyendo Cada vez Es peor Y así es como Vamos a ver Que va a pasar De golpearla A tenerla encadenada A cachetearla A realizarle cortes Este A quemarla Con cerillos Con cigarros Perdón Y vamos a ver Todo eso Que va a pasar Ana ¿No? Llegando a un punto En el que Todo esto Terminará Por cansarla Pero No tanto por ella Sino por algo más Que detonará Que ella tome La decisión De decir Basta Y de actuar Y es lo único Que les voy a contar De Ana Salomás Y continuamos Con Cándida La mujer del ferretero Bien En esta historia Vamos a conocer A Cándida La cual es una Prostituta Ya de más De 40 años Creo que ya está Casi a los 50 Que está cansada De ya De esa vida Que lleva ¿No? Por lo que empieza A planear Que lo mejor Que puede hacer Es casarse Pero sabe Que no es Una labor fácil Ya que por su Trabajo Y por su pasado No cualquiera Va a estar dispuesto A casarse con ella Hasta que da Con el objetivo Perfecto El cual es Un viejito Que se llama Ángel El cual es Un ferretero Y ella cree Que es el candidato Perfecto En este caso Ángel vive Con Carmen La cual es una mujer Que él conoció Tras la muerte De su esposa Carmen Era una mujer Que se dedicaba A echar las cartas Y así fue Como la conoció Que hicieron Una amistad Tuvieron como Que un romance Y decidió Llevarla a su casa Pero en cierto momento Ángel tenía Como que Esa Tenía Remordimientos De tener La relación Con Carmen Porque su esposa No tenía mucho Que acababa De fallecer Por lo que Ellos terminan Tener una relación Más que De nada Más que De amistad ¿No? Conviven juntos Viven juntos Pero hasta ahí ¿No? Cuando conoce A Candida La cosa Cambia por completo Porque le gusta Mucho la mujer Hasta el grado De llevársela A vivir Con él ¿No? Y comienzan Los conflictos Con Carmen Y así Comenzará una lucha Entre estas mujeres ¿No? Y es lo único Que les voy a contar Acerca de Candida A la mujer Del ferretero Continuamos Con Margarita Probadora De hombres Aquí vamos A conocer La historia De Margarita La cual es Una mujer Muy excéntrica Que sabe Que es una mujer Atractiva Y que le gusta Mucho A los hombres Y eso es Como que Una adicción Para ella Ella necesita Saberse Deseada Por los hombres Pero comete El error De casarse Con ellos Entonces Así vamos A ver Su primera Historia Con su marido El cual Ella se sabe Deseada Y está contenta Pero en su momento Comienza a aburrirse De ellos Esta aburrición La llevará A tener Cuatro maridos De los cuatro Pues ya se podrán imaginar Que es lo que termina Haciendo ella Con cada uno De ellos Para poder ser libre Y volver a conocer Alguien más Que le dé Eso que a ella Le gusta Esa admiración Y deseo Y es una historia Creo que es de las más cortas Es muy Muy corta Entonces es lo único Que les voy a decir Acerca de Margarita Probadora Y continuamos Con Ana Mijer Corrosiva Aquí Ana Es una estudiante De medicina Que tras sufrir Un accidente En su brazo Será atendida Por Martín El cual es un cirujano Plástico Que la atenderá Y le dejará Su brazo perfecto Perdón Y este Martín Se interesará Por Ana Y comenzará Una relación Pero aquí Pero aquí Ambos Tendrán Ideas Muy diferentes De la relación Ana quiere Todo muy rápido Entonces Instructivamente Ella decide Irse a vivir A su casa No lo piensa Mucho Y en una oportunidad Decide Quedarse Y no salir Y Martín Por su parte Solamente está Con Ana En ese momento Porque es muy vanidoso Y al ser muy bonita Sus compañeros Le alaban Que tiene una mujer Bella Y es lo único Que lo mantiene Pues atado A él Pero aquí Comienzan los roces Cuando Ana Empiece a hacerle Escenas de celos Por cualquier cosa Y él conozca Otra mujer Y se dé cuenta De que con esa mujer Tiene más tranquilidad Que con Ana Y es como En la mano En la cintura Tomará la decisión De pedirle a Ana Que se vaya de su casa Y no saber nada De ella No sin antes Ana decirle Que se va a arrepentir De haberle hecho Lo que le hizo Y si Desgraciadamente Aquí la venganza De Ana Será terriblemente Durtada Y pues el único Que les voy a contar De Ana Mujer Y ya en la última Historia Tenemos A Marcela Lástima En la historia De Marcela Vamos a conocer A su madre Que es Ana La cual Conforme Va empezando La historia Nos van contando Que va saliendo De la cárcel Y la reciben Sus hijos En este caso Marcela Alejandro Y Nacho Cuáles son Los tres hijos De Ana Pero Ana Solamente quiere A sus dos hijos Varones Y se nos va a explicar Los motivos Del porqué Ana Solamente quiere A los varones Y no a las mujeres En este caso A su hija La odia Es un odio profundo El cual fue El que la detonó A llegar A la prisión Porque Ana Lastimaba gravemente A su hija Cuando era solamente Una niña Incluso llegó A ocasionarle Heridas Con una plancha Dejándole Infinidad De marcas Lo que la llevó A ser arrestada Y pasar años En la cárcel Pero pues Al fin fue liberada Y creyendo Que las cosas Van a ser mejor La familia Decide convivir Juntas Pero pues Es inevitable Ana sigue odiando A su hija Más que nunca Porque es la culpa De que haya pasado Algunos años En la cárcel Y decide Disquitarse de su hija Haciéndole la vida Imposible Y en este caso Marcela Aguantará hasta el máximo Hasta que llegue un momento En el que su madre La cansa Y tendrá que Tomar una decisión Terrible Que pues Le arruinará La vida A Marcela Por siempre Y pues es lo único Que les voy a contar De Marcela Y pues ahora voy a pasar A decirles Si me gustó O no me gustó Mujeres asesinas Y pues la verdad Es que si Si me gustó El libro La verdad El libro Es fuerte Las historias Son muy fuertes Más de lo que yo esperaba De lo que yo había visto En las series En las series Siempre se me hizo Algo muy Muy relajada La serie de mujeres asesinas Nunca se me hizo fuerte Pero en este caso El libro Si Es muy detallado Creo que El caso A más resaltar Es el de Emilia Cocinera La frialdad De cuando explica La forma En cómo asesinó En este caso El de Ana Sadomasoquista También se me hizo Muy intenso Y el último El de Marcela Lastimada También fue Muy muy brutal O sea Todo O sea Es un libro Que es demasiado fuerte Tanto en las historias De lo que pasa Con las asesinas Y sus víctimas Como también Con los asesinatos Es un libro Muy muy intenso Al grado De que yo no lo consideraría Apto para cualquier público Porque sí Y sobre todo Porque no es un libro De ficción Son crímenes Que realmente Pasaron Y que la autora Se centró En reunirlos En este libro Entonces Es algo que sí Puede crear Como que un conflicto Para todas aquellas personas Que no están acostumbrados A leer algo así No porque sí Los casos son muy fuertes Muy detallados Y muy gráficos ¿No? Entonces Si no es un libro Que yo diría Que es para cualquiera No lo es Y pues Dicho todo esto En cuanto a calificación Al libro Yo le terminé poniendo Un 10 10 Porque para mí Fue buenísimo El libro Fue muy muy bueno Sobre todas mis expectativas Yo pensé Que iba a encontrar Exactamente Lo mismo Que vi en la serie Y no O sea Fue mi sorpresa Ver que Algunas cosas De los capítulos Que están Fueron cambiadas Fueron otras Censuradas Incluso hasta Algunas no se mencionaron Entonces Sí fue Como que Nuevo para mí ¿No? Yo pensaba Que iba a ser Exactamente lo mismo Y fue Fue ver las historias De una forma Más intensa Y con detalles Que yo ignoraba ¿No? Entonces Sí fue Una sorpresa Y fue muy agradable Leer el libro Al menos Yo lo disfruté Bastante Y Pues sí me creó También un poco De De sorpresa De ver Tanta violencia Y Saña En algunas En algunas mujeres De esta historia Y pues Solamente me queda Seguir leyendo Los demás Creo que Son en total Tres tomos Los que sacó El autor Entonces me gustaría Conseguirlos Para leer Las otras historias Porque estoy seguro Que me va a pasar Igual que con este Que cuando lea Los otros dos libros Me voy a dar cuenta De cosas Que no pusieron O cambiaron En la serie Entonces Espero en un futuro Llegar a adquirirlos Porque sé que Valdrá la pena Y pues bueno Eso sería todo Por ahora Espero les haya gustado Esta crítica Que creo que Se extendió un poco Pero pues Quería contarles Aunque sea un poquito De cada una De las historias Por si no las han visto O las han visto Sepan que es lo que Van a encontrar En este libro Y si tienen la oportunidad De adquirirlo Creanme que no se van a arrepentir Porque el libro Es buenísimo Y pues ya Eso sería todo Por ahora Fin de la reseña Los veo para la próxima Y cuídense Chao Chao